Ya sabemos que eres tóxico No me gusta comer ahí, la vez pasada lo probé y me hizo un desdijertismo Yo estoy rapeando y cuando rapeo me activo ¿En qué lugar cocinan rico? Antes de meterte tu perico, tú rapeas de verdad y vas a comer que rico Sí, 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 oye que rico Perico, del parque de las leyendas El Dios está hablando pura miel, oye sabor de habla miel ¿Quién pregunta y quién pregunta? Cerrada está la tienda Dices miel porque tú vendes palto miel Sí, yo vendo palto miel para los habla miel Yo rapando de verdad, ya te llenas cien No preguntes quién es quién, que parado te estoy también ¿En qué país hablan el idioma miel? En este país, de mierda Colés, yo rapeo otra vez, lo sé Y si no le pego bien, entonces, eh, colés G, 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 G Ah Dicen dos mil, dicen dos mil, dicen dos mil G, 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 G 3, 2, 1 Se nota que me estoy divirtiendo Mano, la firma y yo con la gente típica, la no te estoy viendo Mano, porque eso no es práctico, diviértete mejor en los juegos mecánicos ¿A cuál de todos conoces? A él, a él, ¿o qué vas a tener en mi casa cuando tenía 12? Oh, hermano, este año es mi promoción, ven que contigo me voy a sacar, llevo la foto del campeón ¿Cuál es su apellido? ¿Rodrigo? ¡Sí, sí, 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 él se llama Rodrigo, ¿cómo no lo voy a saber si él es mi mejor amigo? Acocha, acocha, acocha Ay, que reviente ¿Me parece o le dije apellido y me dijo su nombre? Mano, es que la gente a veces no se corresponde Mano, yo tengo el nivel A él le decían Kispe, pero por joder le decíamos Javier ¿Siento que Rodrigo? Ya peen tantos amigos, se les firme Mano Yo tengo actitud, creo que me sé todos los nombres que tengo en mi casa dentro de Facebook ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese calor! ¡Fuerte esos aplausos, dale! Kino versus Pekka Se viene el vueltazo Parte el Kino ¡Suelta la Peku! ¡Bumba! Cuatro salidas hermano Cada uno, ya lo saben Esto se está prendiendo Este es Plaza de Reyes Junto a muy Plaza de Comar Ahora sí, toco la mano para arriba Mano al aire La mano al aire Mano al aire Mano al aire Súbelo Y se la damos en 3, 2, 1 Por internet notan que me informan muchas prosas Que el coro está chorao y hace rato quiere llevarse sus cosas Mano a la firme, eso en el labia Porque con estas cosas, él hace tauromaquia Aquí no tiene sentido, te licuó Tú no tienes tauromaquia, yo soy ventilucuó Y si te hace ser un saco, te licuó, te vacuó Luego pregunto cómo son No son de 3, son de a dúo Son de a dúo, pero yo me río Él con hombres hace dúo Yo con mujeres hago trío Porque yo tengo el nivel Pero no mal pienses Es que yo chambeo en Entel Porque yo chambeo en Entel Y chambeo en Claro En Movistar y en Vittel Y con los 3, te fuiste después Y a todos los estafó Hizo que todos compraran su cel Mi cel, mi cel Eso me explica Y luego migré a la empresa que tiene Luisito Comunica Porque este es un imbécil Yo soy más en el grado que tener un chido en 20 En 20, entonces eso te pica Luisito chambeo conmigo y le robé Ya no se comunica Ay, se acabó la batalla Yo soy yo, delante y detrás de la pantalla Luisito ya no se comunica Y con un agente común, nica Oye, a la firme Porque este no gana en movidas Mira, mi tabaná Y le hago la cagada a Didas Le hago la cagada a Didas Eso no importa Si es que por dentro tienes una vida deportiva A la gente no la desactivas Mírame bien Yo estoy baldito Ya me creció la barriga Tiempo Fuerte, fuerte Los aplausos hermanos Para esta segunda batalla La segunda semifinal Díselo antidepresivo Jurados, caballeros Primer finalista Se lo damos En 3, 2, 1 Un aplauso Un aplauso Un aplauso para Peca Un aplauso para Peca Que lo ha hecho genial Todos hermanos Todos Un aplauso para Peca